El amor del ferroviario A las vías de mi corazón Llegaste un día dueña de mi amor Desde entonces no me puedo ver Pensando en tu rostro, llegando al andén En mi vida sos el expreso Aquí en el furgón me tienes preso Son mi locomotora, chucuchú, chucuchú Pícame los boletos, chucuchú, chucuchú Pícame los boletos, chucuchú, chucuchú Ese ferroviario Está enamorado Eres niña, angelical En coche cama Te quiero amar De que me dejes en una estación Ay vida mía Yo tengo temor Y mi trochita Te ruego por Dios Que nunca te bajes De nuestro vagón Son mi locomotora, chucuchú, chucuchú Pícame los boletos, chucuchú, chucuchú Son mi locomotora, chucuchú, chucuchú Son mi locomotora, chucuchú, chucuchú Pícame los boletos, chucuchú, chucuchú Son mi locomotora, chucuchú, chucuchú Pícame los boletos, chucuchú, chucuchú Son mi locomotora, chucuchú, chucuchú Pícame los boletos, chucuchú, chucuchú Son mi locomotora, chucuchú, chucuchú Pícame los boletos, chucuchú, chucuchú ¡Gracias!